¿Qué es la presidencia municipal y a la iglesia? Nosotros en el departamento, pero los de los juegos, no digo que todos, pero los de aquí del área de juegos, traen sus frailas completas con baños, son unas casas rodantes, francamente, y en cuestión de baños, ahí se les ha avisado que en el ayuntamiento se les da chance también, se les da la oportunidad, acá en la parroquia también, en la tarde está abierto para que vayan al baño, como también en el mercado municipal, también están los baños abiertos para que puedan ellos ir a la iglesia. Ir al baño, ¿verdad? O sea que sí hay a donde vayan al baño, que por ahí alguna persona que haya pasado, sea muy ajena a todo esto, y haya por ahí hecho sus necesidades, pues, pues, donde quiera suele suceder. Mire, yo no lo he constatado, ¿verdad?, pero lo de las frailas sí lo he constatado, le digo, son unas frailas que traen de ellos muy completas, le digo, son unas casas rodantes automáticamente, las que traen con servicio de todo, ¿verdad? Por aquí, inclusive a mis espaldas se pueden apreciar algunas de ellas. Mire, por ahí, aquí la Feria del Tomate nos da hasta el día 3, por ahí el fin de semana que viene va a haber de vuelta al Teatro del Pueblo, por algún pequeño evento para conmemorar esta Feria del Tomate. Por otra parte, un vecino de esta plaza nos comentó fuera de cámaras que en frente de la iglesia observó a una persona haciendo sus necesidades, y piden que pongan más orden los encargados de esta Feria del Tomate.